Amigos de Archivo Digital, bueno pues estamos con el Secretario de Educación aquí en el Gobierno del Estado de Colima, Jaime Flores Merlo. Hay un tema interesante, la próxima semana la tiene usted de plazo para que no la deje pasar porque el día 4 de febrero inician las pre o las inscripciones. Maestro Jaime, ¿cómo va a ser este proceso en esta ocasión? ¿Cómo van las normas? Hay una escuela diferente que está dándose en el país. ¿De qué manera va a actuar? Bueno, primero te agradezco la oportunidad de poder compartir esta información. Es de mucho interés para los padres y madres de familia porque el ajustarse al proceso de inscripciones que arranca en febrero es garantizarle un espacio a sus hijos para el próximo ciclo escolar. El ciclo escolar 2020-2021 que arranca en agosto, el proceso de inscripciones que, como bien dices tú, inicia el 4 de febrero pero que termina el 17 de febrero, nosotros invitamos a los padres de familia para que inscriban a sus hijos en dos vertientes. La primera vertiente son los niños que van a preescolar. En este caso, los niños que por primera vez se van a inscribir en el sistema educativo, los padres tendrán que ir físicamente al plantel. Deben tener una entrevista con el director o la directora y llevar los documentos que acrediten la tutela del niño. ¿Qué documentos son? En el caso de preescolar, son para todos los niños que cumplen 4 años hasta el 31 de diciembre de 2020. Deberán llevar, en primer lugar, el acta de nacimiento del niño o niña, un comprobante de domicilio actualizado y la credencial del INE del padre de familia o tutor. Con eso y con la entrevista que tengan con la directora del kinder, el niño queda inscrito automáticamente en segundo de preescolar. Para los niños que van a incorporarse a primero de primaria o primero de secundaria, como ya los tenemos capturados en el sistema, para eso es más fácil el proceso y no se hace necesaria la presencia del padre de familia en la escuela. El proceso lo puede realizar a través de internet, desde la comodidad del hogar en una computadora o a través de un celular. Nosotros en estos días, del 27 al 31 de enero, les vamos a enviar a cada padre de familia de estos niños que van a primero de primaria y primero de secundaria una carta personalizada donde les informamos del periodo de inscripción sobre los criterios que se van a utilizar, pero algo más, sobre las escuelas que les corresponde inscribir a sus hijos. Con esta información, el padre habrá de inscribirlo en línea y tenemos dos tipos de escuelas. Las escuelas que son de inscripción directa, donde son escuelas que no son de alta demanda y que tienen la capacidad para aceptar a todos los niños. Ahí, desde el mismo proceso de inscripción que hagan, el niño queda inscrito automáticamente. Pero tenemos otras escuelas que son las de alta demanda, donde la capacidad de la escuela no es suficiente para aceptar a todos los niños que quieren llegar ahí. Y esas escuelas las denominamos escuelas de selección y se someten a un proceso. Ese proceso también va considerado en la hoja que les vamos a enviar, en la hoja, en la carta informativa, porque les vamos a dar dos opciones de escuela. ¿Cuál es tu escuela que prefieres inscribir a tu hijo en primer lugar? Y dame una segunda opción. ¿Por qué? Porque los procesos para seleccionar a los niños en estas escuelas son tres. El primero tiene que ver con que si el niño que se va a inscribir ya tiene hermanitos en la escuela, la inscripción es automática. No ocupa pasar por otro proceso, porque el objetivo de la Secretaría es lograr la integración de las familias y no dividir. Ese es el primer punto de los tres criterios. El segundo, para quienes no tienen hermanitos en la escuela, es que nos presenten un comprobante de domicilio actualizado, de tal manera que nos demuestren que el padre vive en la zona de influencia de esa escuela. Y el tercero, que también es muy importante, es que provenga de una escuela alimentadora. Eso nos garantiza que el padre vive en el entorno de la escuela a la que aspira, procede de una escuela donde estaba su hijo cursando, y con esos tres criterios, del 23 al 27 de marzo se van a publicar las listas en esas escuelas de alta demanda. Pero fíjense bien, se publican solo las listas, no los turnos. El 28 de marzo, que es sábado, todos esos niños que aparecieron en esa lista van a participar en un proceso de insaculación, en un sorteo donde cada padre va a sacar un papelito, y ahí va a escoger si a su hijo le toca en el turno matutino o en el turno vespertino. Ahí se termina el proceso y una vez que ya se dan los resultados, ¿qué va a pasar con aquellos niños que no se inscribieron? ¿Están fuera? No. La plataforma sigue abierta todo el año, el niño puede inscribirse en cualquier época del año, pero las diferencias van a ser diferentes. Ya no va a ser a lo mejor en la escuela en que el papá quería, ya no va a ser en el turno porque ya se agotaron, y sí vamos a tener que ofertarle las posibilidades que tenemos. Entonces, la invitación que les hacemos a los padres de familia es que acudan en este momento, que le garanticen un lugar a sus hijos, y que eso nos va a ayudar a nosotros también para poder planear el próximo ciclo escolar. Si la mayor cantidad de niños se inscriben, vamos a tener una cifra muy exacta a lo que es la realidad de inscripción, y eso nos va a permitir prever cuántos libros de texto vamos a solicitar, cuántos uniformes se van a confeccionar para ellos, cuántas aulas vamos a construir, y sobre todo, cuántos maestros vamos a necesitar. Entonces, la invitación es decirles a los papás que aprovechen esta oportunidad, la fecha de inscripciones en Colima, que son inscripciones definitivas, es del 4 al 17 de febrero, y los resultados se estarán publicando en las escuelas de alta demanda, del 23 al 27 de marzo, el 28 de marzo es el sorteo de turnos, y listos para arrancar el próximo ciclo escolar 2020-2021. Dejemos claro algo, Jaime, no porque lleguen el día 4 y se haga una filonona de 4 o 5 calles, los niños van a quedar necesariamente ya inscritos. No, tienen que pasar por el proceso, la fecha es del 4 al 17, y si la escuela, como te decía, es de inscripción directa, vaya el 4, vaya el 10, vaya el 17, el niño está asegurado. Si la escuela es de alta demanda, vaya el 4, el 10 o el 17, tendrá que participar en el proceso. El hecho de que madruguen al proceso, o que sean los primeros en inscribirse por internet, no les garantiza el lugar. Si tienen hijos en las escuelas, eso sí, ya tienen asegurado el lugar, y no tienen por qué participar en los otros procesos. Esos niños ya están inscritos automáticamente por tener hermanitos en la escuela. Si no tienen hermanitos, entonces sí participan en el proceso para ver los puntajes que obtienen de acuerdo a los comprobantes de domicilio. Voy a hacer un comentario que tiene que ver con aquellos padres de familia que viviendo en otro lugar, desean inscribir a sus hijos en otra escuela que no les corresponde. Si lo quieren hacer mediante este proceso, el sistema los va a rechazar, porque tienen que sujetarse al proceso. Los casos especiales de cambio de domicilio, o de cambio de escuela, porque te queda más cerca del trabajo, eso los vamos a ver posterior al proceso de inscripciones. Entonces, ahorita la indicación y la invitación es ajustense a la escuela que les corresponde, con eso le están garantizando un lugar a su hijo, y los casos especiales los vamos a atender después de marzo, y la idea es que antes del ciclo escolar ya todos los niños tengan un lugar asegurado. Gracias. Hasta luego, buen día. Hasta la próxima. Gracias.